¿Qué consejos darías a una mujer con discapacidad que quiere ser madre? A mí cuando nació mi hija fue algo muy bonito, que es que lo he hecho yo, que es que lo has hecho tú, es inexplicable. ¿Cómo le explicaste a tu hija que tú tenías discapacidad? ¿Cómo le explicaste lo que es la discapacidad, que su madre tiene discapacidad? ¡Gracias! ¡Gracias!